De cielo a lloví bajar En forma de un lucidito Y al ver tan bella luz Cerca, tan cerca de mí Quise correr Quise correr Era la niña La que me quita el sueño Ella salió de un sueño Y con un nuevo testigo Al mismo Dios Era la niña La que me quita el sueño Ella salió de un sueño Y con un nuevo testigo Al mismo Dios Música 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 Tan claros como cristal Cantándole sus sentimientos Y en mis labios quedó La dulzura de su amor No imaginé Que la podía perder Que la podía perder Se la llevaron Sembraron en su alma Un poco más Un poco más de amor Un poco más de amor Cerca, tan cerca de mí Música 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 Era la niña La que me quita el sueño Ella salió Ella salió de un sueño Tengo como testigo Tengo como testigo Tengo como testigo Al mismo Dios Música Tan claros como testigo Tan claros como cristal Tan nobles sus sentimientos Y en mis labios quedó La dulzura de su amor No imaginé No imaginé Que la podía perder Se la llevaron Sembraron en su alma Un poco más de amor Un poco más de amor Del que yo le vi Era la niña La que me quita el sueño Ella salió de un sueño Tengo como testigo Al mismo Dios 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 Al mismo Dios